Bambuleo, bambulea, porque mi vida llora en cielo, mi vida es llorada Bambuleo, bambulea, porque mi vida llora quiero vivir así Y tiene ni como un sol, ni una cantina, ni hecha de caña y bronca y agua marina Y el cantinero es un buen cubano, y una historia de amor lo volvió malo Y el cantinero es un buen cubano, cubano, cubano El cantinero es un buen cubano, cubano, cubano Tú ab World気 y Windchy para olvidar Y el cantinero es un buen cubano, cubano De un cubano, cubano, cubano Tú abски el guardiente para olvidar Robi, oban, cada día te quiero más Robi, obi, obi, oban Cada día te quiero más Robi, obi, obi, oban Cada día te quiero más 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 Se pasaban los días haciendo surto junto a la mula Ella estaba en el pueblo, en la ventana, con su construcción Ella regaba la tierra con su sudor Y esperando la noche con ilusión Un día me cansaba, se va pa' el pueblo, pa' ver la hecha Miró por la ventana, en la ventana, en la ventana, en la ventana Y antes para mi novia se preguntó ¿Dónde ande? Y el eco de la noche le respondió Y a su novia la vieron la otra mañana Y hablando de querer es por la ventana Y un mozo con firme no lo ha enamorado Él la separó de ti Se la llevó Y a su novia la vieron la otra mañana Y hablando de querer es por la ventana Y un mozo con firme no lo ha enamorado Él la separó de ti Se la llevó Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va las cosas que son sencillas de comprender Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va Me va la noche y el vidrio son del amanecer Me va el paisaje, la colombina y el río que es Me va, me va, me va, me va Sobre mi infección La tristienda a mí Porque mi hijita está completamente enamorada de ti Sobre mi infección La tristienda a mí Color moreno El color de la carne El color moreno El que tiene la flamenca por los senderos Color moreno El color de la canada que yo más quiero Color moreno El color de la arena del camino Los que me vencí a bombarde Y hago el camino Los que me vencí a bombarde La broma Y hago una canada Los que me vencí a bombarde Y hago el camino Los que me vencí a bombarde Voy contando los días Y hay peregrina, hay peregrina Corazón mío Por decir tu nombre Por decir tu nombre Y yo digo lo tío Y hay peregrina, hay peregrina Corazón mío Por decir tu nombre Por decir tu nombre Y yo digo lo tío Vamos a ver Vamos a ver Porque mi vida no quiero vivir así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque mi vida yo la quiero Vivir así ¡Chau, chau, chau!